¿Qué pasa muchachos, muchachas? Mi nombre es Tai Zen. Bienvenidos a nuestro canal de Cryptocurrency.Market. Este canal es para la gente que quiere aprender cómo invertir en el mercado de criptomonedas. Ahora estoy en el Distrito 1 en la ciudad de Ho Chi Minh City, la ciudad de Ho Chi Minh en el país de Vietnam. En este video, yo quiero compartir con ustedes una cosa que influencia cómo rápido que nosotros podemos ganar las ganancias que pueden cambiar nuestra vida. Ustedes saben que yo soy de Vietnam y cuando tenía 6, 7 años, yo después de la guerra entre Vietnam y los Estados Unidos, yo fui, nuestra familia llegó a Estados Unidos como una refugia, ¿ok? Y nuestra familia estaba muy pobre en Estados Unidos y nosotros teníamos que vivir en los vecinos muy, muy pobres, ¿ok? Los barrios con muchos morenos allá, morenos de americanos, ¿ok? Y yo asocié con la gente malo y yo tenía problemas con drogas y yo, los policías me pusieron en la prisión federal en Estados Unidos para 14 años, ¿ok? Y eso es donde aprendí cómo hablar en español, ¿ok? So, cuando yo estaba en prisión, yo estaba muy preocupado porque yo no tenía mucha educación y yo terminé el grado 11, ¿ok? En la escuela secundaria, ¿ok? Y yo no tenía mucho dinero en mi familia para terminar más escuela, ¿ok? Y todas las cosas que yo aprendí, incluyendo el español que yo sé ahora, es gracias a los mexicanos y los colombianos y los dominicanos que me ayudaron a aprender español en la prisión federal en Estados Unidos, ¿ok? Durante ese tiempo yo fijé que hay muchos hombres que dicen que ellos quieren aprender otro idioma, hay muchos latinos que quieren aprender inglés, hay muchos gabachos que quieren aprender la escuela y termina estudiar el colegio, toma las clases del colegio. Y hay muchas presiones que dicen que ellos quieren este, ellos quieren otro y hay muchos, ¿ok? Pero la cosa que yo fijo que mucha gente, muchos hombres hablan pero muy, muy menos que toma acción para terminar su meta, ¿ok? Y yo fijo este y yo estaba muy miedo que cuando yo salgo a prisión que yo no tengo dinero y no tengo educación y no tengo mucho dinero en mi familia que yo no puedo que avanzar en mi vida. Pero en la prisión yo fijo que hay muchos hombres que pueden hablar pero no hay muchos hombres que pueden tomar acción en su meta para, como se dice, como para obtener su meta en su vida, ¿ok? Y cuando yo fijo eso es darme mucho feliz porque yo no soy un asiático que es muy inteligente o muy educado. Pero yo fijo que la gente que tenía mucho exitoso en la prisión estaba la gente que no estaba inteligente pero la gente que toma mucha acción adelante su meta, ¿ok? Y por eso yo comienzo que aprender y practicar como tomar acción cuando yo escucho una cosa que yo veo o entiendo que lleva beneficios para mi personal, ¿ok? Yo comienzo que hacerlo inmediatamente, ¿ok? Por ejemplo, yo conocí un moreno americano de Nueva York, ¿ok? Y a ese tiempo yo tenía que 18, 19 años y este hombre me dijo que, hey, Ty, tú pareces muy estúpido con ese pelo largo, ¿ok? Porque a ese tiempo yo pensaba que estoy muy suave y estoy caliche y todo y yo tenía que mis pelos a mi pechugo, ¿ok? Mi pecho, ¿ok? Y yo pensaba que estoy muy suave porque tenía el pelo largo y el moreno me dijo que, tú pareces pinche estúpido. Porque tú pareces como una persona que no tiene educación, tú pareces como una ganga de la calle. Si tú quieres ganar dinero y hacer, estaría que, quieres estar un millonario algún día, tú necesitas que, para ser como un millonario. Y mi hijo a ese tiempo quiere pegar ese moreno en la cara, ¿ok? Directamente a su nariz, ¿ok? Pero yo quería pelear con él para decir que yo parezco estúpido y pobre, ¿ok? Pero hay una parte de mi corazón, hay una parte pequeñita que estoy muy cansado de que toda mi vida estoy pobre, ¿ok? Estoy muy cansado de eso y yo pensaba que, ¿qué pasa si este moreno dice la verdad a mí? Esta es la primera vez que una persona más viejo que yo, él tenía que 53 años a ese tiempo y yo tenía 19 años, ¿ok? Y él dijo que yo no parezco, parece como una persona que va a tener exitoso. Y él me avisó que, hey, tú necesitas cambiar tu apariencia, ¿ok? Y mi hijo previene de cambiar, pero hay una parte de mi corazón que dice, pregunta así, ¿qué pasa si él dice la verdad y yo no cambio? Yo me voy a estar pobre toda mi vida, ¿ok? Y por eso, el día siguiente, me voy a cortar todo mi pelo. Y es corta como este hasta este día, ¿ok? Es corta hasta este día, desde que él me dijo eso cuando yo tenía 19 años, ¿ok? Y yo comparto esta cuenta con ustedes para preguntar a ustedes, para ustedes pensar que, ¿cómo, cómo, qué es la velocidad de su acción, ¿ok? Cuando tú sabes, cuando tú sabes que tú necesitas cambiar tú mismo, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos años toma para tú hacer esa cambio? Cuando él me dijo que necesito cambiar mi apariencia, mi pelo, necesito que cortarlo más corta, yo la día sigue, la día próxima, yo lo cambio inmediatamente, ¿ok? No, no, es no siempre eso. Por ejemplo, cuando yo comencé a intercambiar los bitcoins, ¿ok? Porque mi compañero de negocio, leonfu.com, el otro chino, él me dijo que tú no debes vender, no vende short un bitcoin. Porque eso es muy peligroso, porque necesito que obtener esos bitcoins de otra gente, ¿ok? Y ellos me prestan los bitcoins y yo uso esos bitcoins para comprar otro altcoin. Y en caso que los altcoins no suben y no caen, pero el altcoin sube y el bitcoin sube, voy a, van a destruir mi cuenta, mi portfolio. Y yo no, en matemática, en las palabras de matemáticas, en teoría, yo entiendo, yo entiendo. Mi compañero, Leon, mi amigo Leon, él escribe por los números y yo entiendo. Pero emocionalmente, yo quería hacerlo todavía porque yo tenía mucho en vender short en el mercado de bolsas de valores y en el mercado de monedos, los forex, ¿ok? Y es muy difícil para mí creer que yo no puedo vender short en las criptomonedas, ¿ok? Pero la primera vez que yo hice, ¿ok? Yo gané bien, yo tenía una ganancia muy bien. Pero después, la segunda o tercera vez que lo hice, yo perdí 38 bitcoins, 38 bitcoins, ¿ok? Y eso es no la primera vez, ¿ok? Mi pinche estúpido mismo, ¿ok? Yo hago muchos meses más antes que yo aprendí que, hey, este, no puedo vender short en el mercado de criptomonedas. En las bolsas de valores o en los monedos o en las monedas como forex, yo puedo. Pero no en este mercado porque es no las cosas que, los herramientas que nosotros necesitamos para vender short, es no todo está disponible en el mercado de criptomonedas, ¿ok? Y por eso me toma muchas semanas, muchos meses para mí aprender, para mí cambiar mi acción, ¿ok? Y yo quiero preguntar a ustedes, ¿ok? Que, ¿cuántos tiempos necesitan? Cuando ustedes escuchan que una cosa que pueden ayudarle, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses ustedes necesitan para hacer esa acción que ustedes saben que pueden cambiar su vida financiera, ¿ok? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiempos? ¿Ok? Y el secreto a ganar las ganancias grandes que pueden cambiar su vida depende en la acción rápido. Si ustedes pueden, si tú puedes aumentar la velocidad de su acción, tú puedes ganar dinero más rápido y tú puedes cambiar tu vida más rápido en el mercado de criptomonedas, ¿ok? Yo hice este video para encorajar, para decir que ustedes necesitan tomar la acción más rápido, ¿ok? No, no, no espera para un mes o un año. Si ustedes saben que, y si ustedes me siguen para muchos años, ustedes saben que tú necesitas tener un hardware wallet como un trezor, ¿ok? O un ledger, ¿por qué ustedes no lo tienen ahora? ¿Por qué ustedes me siguen para un año, dos años, tres años y no tienen ese elemento para asegurar tu criptomonedas? ¿Por qué no? ¿Ok? Toma la acción hoy. Toma la acción que tú sabes que puedes cambiar su vida y mejorar su vida, ¿ok? Si tú sabes que esta acción, esta estrategia o esta mentalidad puede cambiar su vida, toma la acción hoy. No espera hasta mañana. No espera hasta el mes próximo o el año próximo. Hágalo hoy. 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 ¿Ok? So, gracias para, gracias para mirar este video. Si ustedes tienen una idea para un video futuro, escríbanme o ponlo en los comentarios abajo. Y ustedes quieren aprender cómo invertir correctamente y más rápido y más exactamente. Y aprende de los errores que nosotros hicimos en el pasado cuando nosotros tratamos de aprender cómo invertir y ganar. Si ustedes tienen una idea grande en el mercado de criptomonedas, te invito a obtener un, obtiene una copia del Cryptocurrency Investing Blueprint. ¿Ok? A nuestro sitio www.cryptocurrency.market.com Y obtiene una copia del Blueprint para ustedes. ¿Ok? Es en inglés ahora. En el futuro, cuando nosotros terminamos la versión 2, nosotros vamos a traducirlo a español para ustedes. ¿Ok? So, gracias por mirar este video y te veo en el video futuro. Gracias.